Un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante tuvo lugar en el auditorio de nuestra universidad el viernes 7 de julio. En esta oportunidad brillaron las bandas Aire y Altar. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Aire es una banda que se dedica a hacer música de alcance, para presentar quizás una manera cristiana de una manera diferente a través de música. Un grupo de amigos que se juntan a hacer música de hace años que estamos... La música es el vehículo, el mensaje es lo que interesa. Bueno, la idea es tocar, compartir lo que estamos haciendo de una manera sana, pero la idea es disfrutarlo y que la gente pueda disfrutarlo con nosotros también. Bueno, la propuesta de hoy para nosotros es un paso muy importante, tocar dentro de nuestra ciudad, Florencio Varela. Y bueno, acá en La Jaureche es algo muy importante para nosotros, ya que tenemos muchos amigos y conocidos. Y bueno, la propuesta es traer un mensaje distinto, de fe, ya que somos una banda cristiana. Y bueno, como banda, que ya hace un año nos reunimos de nuevo, estamos contentos de poder participar. Ya tenemos un disco que se llama Altar, así que ya lo tenemos en la calle. Así que bueno, estamos también proyectando ya el segundo, así que con la banda armada totalmente, dándole para adelante. Gracias. 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 Gracias.